Lo que ocurrió es muy interesante, ya que no se revelaron los términos, ni cuánto dinero pagaron. Pero es algo nuevo y novedoso para OpenAI. ¿No es así? Así es. Hasta ahora OpenAI siempre había adquirido empresas para incorporar el personal o realizar lo que se conoce como una adquisición de talento. Esta será la primera vez que también integren la tecnología, lo cual es genial. Lo que no entiendo es por qué necesitan una empresa como Roxet. ¿Cuál es el punto? Bueno, OpenAI busca aumentar no solo su negocio al cliente, sino también el de empresas. Además, esta es una empresa que tiene experiencia trabajando con grandes clientes de diversas industrias, que van desde finanzas hasta videojuegos. Una de ellas, por ejemplo, es JetBlue. Y lo que hacen es trabajar con los datos de los clientes para ayudarles a indexar y realizar búsquedas dentro de esos datos. Así que si consideramos hacia dónde es que OpenAI quiere expandir su negocio, vemos que tiene sentido que adquieran una empresa especializada en manejar este tipo de datos empresariales más detallados, ya que les ayudará a conseguir su objetivo.